Bolívar contará aún con los servicios de Juan Carlos Arce. El Conejo tenía contrato hasta fines de este diciembre, el mismo que fue extendido por un tiempo más. Sí, es un gran aporte. Conejo, saben ustedes que es un jugador de gran valor. Y tenerlo en la institución es muy importante, además también es un referente. Es una muy buena persona, que es lo que buscamos fundamentalmente en la institución, que sean muy buenas personas. Marcelo Cláure, a través de las redes sociales, confirmó que el paraguayo Iber Cantero ya no será jugador de Bolívar. Estaba previsto que a la conclusión del contrato de Iber Cantero, él iba a dejar la institución. Y en ese marco, el presidente de Baisa, quien maneja las negociaciones, en el caso de los jugadores, confirmó el día de ayer este tema. Los celestes ya no cuentan con gerente deportivo, cargo que era ocupado por José Carlos Fernández. En Bolívar decidieron que ese cargo quede vacío. Creo que existe un directorio y un comité técnico que hacen que no sea necesaria la incorporación de un gerente técnico.